Comunidad. Varias veces hemos recomendado en este canal la película El Jeremías de Anwar Zafa sobre un niño de 8 años que descubre que es súper dotado e inicia un viaje de autodescubrimiento, muy al estilo de El Pequeño Tate, actuada y dirigida por Judy Foster. Así que me pareció una buena idea que habláramos más a fondo de ella aprovechando que se ha subido a Netflix y lleva varios días en el top 10. Todo empieza con Jeremías, un pequeño niño de 8 años que desde que tiene memoria tiene más preguntas que respuestas. Jeremías es parte de una familia común que se la pasa reunida todas las noches viendo las telenovelas y también va a la escuela de gobierno en la que lo molestan y le hacen bullying por ser rarito. Un día al salir de la escuela unos chicos malos lo persiguen y así descubre a estos dos señores que juegan ajedrez. Uno de estos hombres fallece y Jeremías toma su lugar y aprende a jugar ajedrez. El hombre con el que juega empieza a sospechar que Jeremías es diferente y habla con sus papás para que le hagan el examen de IQ, el cual la roja que sí, que tiene un IQ de 160. Y así comienza el viaje de autodescubrimiento de un niño de 8 años que es presionado para decidir qué quiere hacer el resto de su vida porque tiene que sacar adelante a la familia. Presión que lo único que le deja claro es que no quiere ser como su familia y es que cuando no tienes un modelo a seguir, ¿quién puede ser tu guía? ¿Quién puede enseñarte que la vida no se trata de tener poco o mucho, sino de darle significado a cada momento de la vida? Y Jeremías, a su corta edad, tendrá que descubrir esto solo ya que realmente no cuenta con nadie de su familia. Y es que si es difícil saber de grande qué quiere ser uno y a lo que uno se quiere dedicar, la tarea para un niño es alucinante. Jeremías empieza con Einstein, luego descubre su facilidad para la música y quiere ser como Jim Morrison, pero pronto cambia de opinión y decide ser jugador de ajedrez, como Bobby Fischer. Varios campeonatos ganados después, decide entrarle a la medicina y quiere ser como Marie Curie, pero pronto descubre que no le gustan ni los muertos ni la sangre y la presión sobre él es cada día más grande. Hay tantas cosas a las que se puede dedicar, pero ninguna realmente lo llena, porque en realidad lo único que él quiere es ser un niño normal. Su anhelo más grande es tener amigos. Quizá como dicen en la película, para ser feliz no hay que hacer siempre lo que uno quiere, pero amar siempre lo que uno hace. El Jeremías es una cinta familiar con una historia sencilla pero entretenida y una propuesta diferente y bastante original, perfecta para pasar un buen rato. El niño Martín Castro es encantador como el Jeremías, aunque a veces la adicción le falla un poco. También a veces las actuaciones son irregulares, a veces están bien y en otras escenas los mismos actores se traban o dicen tropezando su diálogo, pero nada que sea de gravedad o que te saque de la ficción, así que en general todos hacen un buen trabajo. El Jeremías es una película bien hecha y bastante agradable, aunque si somos honestos creo que le falta un poco más de desarrollo, tanto a los personajes como a la historia. Al inicio parece que el papá presiona a su hijo para aprovecharse de él y ganar dinero con del ajedrez, pero es algo que rápidamente se abandona. Lo mismo pasa con la madre que quiere superarse, pero realmente todo queda en un segundo plano. Y ya no hablemos del psicólogo que aparece al final, trama totalmente desaprovechada. A esta historia le hubiera venido muy bien ser un poco más ambiciosa. Y es que cuando algo inesperado te pasa en la vida tienes tres opciones. Dejar que eso te marque, que eso te destruya o dejar que eso te fortalezca. Y hubiera sido muy interesante que exploraran más el contexto de un niño mexicano de bajos recursos siendo un genio. Un contexto interesante que rara vez se escucha pero que sí tenemos en nuestro país y que difícilmente le ponemos la atención debida a los logros de estos niños. Como por ejemplo a Dara Pérez, la niña que tiene un coeficiente intelectual de 162. La película pudo hacer un análisis social y también un análisis de la cultura, pero entiendo que no es ese tipo de historia. También hay que reconocer que el póster es terrible. Yo creo que muchas personas no se han atrevido a ver esta película precisamente porque el póster está bien gacho. No es un póster que te invite a descubrir esta historia. Pero fuera de estas pequeñas cosas es una película mexicana que vale la pena. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película si es que ya la vieron y sobre todo qué calificación le pondría. Como siempre les digo, esto es importante para que las personas de la comunidad que todavía no hayan visto esta película se atrevan o no a verla gracias a su calificación y no se queden solo con mi opinión. Para mí definitivamente es una manita arriba un 7 sólido.